Incertidumbre agobia a los pensionados de El Salvador, sin embargo, y a pesar de que el gobierno se declaró en impago, el presidente Sánchez Serén asegura que honrarán sus compromisos y anunció una serie de medidas para hacerle frente a la situación. Iniciar en la Asamblea Legislativa el debate a la ley de reforma de pensiones. En segundo lugar, como presidencia de la República, enviaremos una iniciativa de reforma a la ley del presupuesto 2017 en la que solicitamos a la Asamblea Legislativa reorientar partidas del presupuesto general de la nación por 57 millones de dólares para reforzar la partida de pago del fe y comiso de obligaciones previsionales. Para el gobierno salvadoreño la culpa de la crisis económica es política, pues no se han logrado poner de acuerdo los diferentes actores que hacen vida en el país. Desde hace más de un año le planteamos al país y a la oposición política la necesidad de buscar una solución integral que beneficie a los cotizantes y jubilados y a la estabilidad de las finanzas del Estado. El 10 de noviembre del 2016 firmamos junto a los secretarios generales de los partidos, FMLN y ARENA y con el respaldo de los partidos PDC, PCN y GANA, el acuerdo marco para la sostenibilidad fiscal, desarrollo económico y fortalecimiento de la liquidez del gobierno. Sin embargo, estos acuerdos se vieron obstaculizados por el levantamiento unilateral de la mesa fiscal de uno de los actores, el partido ARENA. Entre tanto, la dirigencia de ARENA ha salido al paso ante estas acusaciones, alegando que el impago ha sido creado por el propio gobierno con el único interés de que en el Congreso se le siga aprobando endeudamiento.